Hola amigos, ¿qué tal? América vs Puebla se medirán en el Estadio Azteca para definir el pase a las semifinales de la liguilla correspondiente a la apertura 2022 este sábado. Aquí te decimos el horario y dónde ver el partido de cuartos de final en vivo. Este escenario los dos equipos buscarán resultados a favor para conseguir el boleto hacia semis y aunque la franja la tiene más que difícil, las águilas quieren romper la maldición del líder y alzar la copa. Con una labor titánica por delante, el Puebla tiene que ganar por diferencia de seis goles mínimo, después del 1-6 de la América en el Estadio Guatemala durante la ida de cuartos de final. Así que la expectativa entre los aficionados por el juego de vuelta es grande, por más que lo puede hacer el América, quien se ha mostrado intratable este torneo de apertura 2022 de la Liga MX. El partido América vs Puebla está calendarizado para disputarse este 15 de octubre en el Estadio Azteca. ¿A qué hora y dónde ver el partido de América vs Puebla? En México podrás disfrutar el juego en las siguientes plataformas. Cuando, sábado 15 de octubre, horario, 8 de la noche del centro de México, por donde Canal 5 y TUDN. En Estados Unidos podrás sintonizar el partido en las siguientes plataformas. Cuando, sábado 15 de octubre, horario, 9 de la noche del este, 7 de la tarde del Pacífico y 8 de la noche del centro de México, por donde Univision, TUDN, TUDN.com y APP. Bueno amigos, hasta aquí la noticia, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos.